Uy, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer lanzó una nueva campaña. Cinco minutos para salvarte la vida. Aña y de esta salida así a la calle, es eso, que la gente tome conciencia de la importancia de controlarse los lunares, las manchas y todo. O sea, toda anomalía que le surge en la piel. Hemos puesto estas estatuas de hielo justamente para eso. O sea, para que vos veas como el sol deteriora la estatua, también deteriora tu piel, porque los efectos de sol son acumulativos a lo largo de toda la vida. Básicamente lo que siempre se hace hincapié en estos criterios que son los A, B, C y D, de asimetría, bordes irregulares, varios colores, incluso un diámetro mayor a 6 milímetros, esto nos ayuda un poco a la población general a saber qué lesiones necesitarían un segundo escalón de atención. O sea, ir a consultar al dermatólogo. No son infalibles estos criterios. De hecho, se ha añadido la letra E como evolución para estar atento a cualquier lesión nueva o cambiante. O sea, alguna lesión que aparece algo donde antes no había, o una lesión que, estando presente, manifiesta algún tipo de cambio. Esto casi que es el criterio más importante, incluso desplazando a los otros. O sea, lo que debemos de estar atentos es a cambios. Algo nuevo o algo que estaba que fue cambiando. Por lo menos una vez al año, todas las personas necesitarían una revisión. O sea, en un año es un tiempo prudencial, puede aparecer algo y detectarlo. Después hay pacientes de mayor riesgo, en los que los controles tienen que ser más acotados. Pero en una revisión anual tendría que entrar prácticamente, o sea, dentro del chequeo de rutina de un paciente. Dos o tres puntos básicos de cuidado. Bueno, básicamente la utilización correcta de un protector solar, de por lo menos un filtro de protección solar de 30, este ya cumpliría con lo correcto. Evitar el sol en las horas más fuertes, evitar la quemadura solar, evitar que la piel se ponga roja y utilizar el protector solar como un complemento. O sea, es un complemento de la ropa, de los sombreros. O sea, no deja de ser una crema. Tenemos que utilizarlo en complemento con otros elementos. Muy bien, hasta aquí llegamos con el primer bloque, pero cuando volvemos...